Tengo deseos de sexo, pero no puedo por esto, amor Yo sé que si te avientas un pedo, se te sale el juquifeto, pero no hay que horror Con esta marrana me revolqué, tú estás preñada y no puedes coj** A Yuyu Wokey, pa Nochas Music, la que ni está más buena que esta vieja wey A Yuyu Wokey, pa Nochas Music, la que ni está más buena que esta vieja wey Quieren que sea una muñeca y que no diga nada, que fingiera todo y que comiera callada Que por la boca muere el pez, no tengo interés, no ser un títeres, na 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 Oye panzona, asquerosa, tragaste a madre, estás bien grasosa, nada que ver con ti No quiero eso pa' mi Me arañé la frente, fíjate wey, ando arañado Pa Nochas Music Pa Nochas Music Pa Nochas Music